Tú eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y por nada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fueran los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente El más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No necesito ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje Es recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas A acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando A tu oído Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto De tu cuarto Antes de dormir Tú buscas Mi retrato Pero aún cuando no quisieras No quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer Que tú Que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo Como yo No digas nada No vayas a decir Mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor De ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento Tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras Existamos Recordaremos Y que el tiempo Transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido De un gran detalle Un gran amor no va A morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar Me olvidar El olvidarme El olvidarme Durante mucho mucho tiempo En tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar Me olvidar Me olvidar Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme Quiero rozarme en tus labios Y ser tu carmín Ser el jabón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es mi amor que me lo desayuno Es mi amor que me lo desayuno Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre es mi amor El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre Sabe querer y se apasiona Por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Cuando era un chiquillo Que alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé ¿Por qué? La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás Lo sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima hay Querida, querida Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Que noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Que fuiste mía Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Mas siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenta segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ella no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Este tipo soy yo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase te va a proteger El héroe esperado por toda mujer Y por ti él encara el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo El tipo que te ama así como eres Que después del amor en su pecho te duermes Que acaricia tu pelo, te habla de amor Te dice otras cosas que te dan calor De mañana despiertas sonriendo Tu mirada diciendo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Que te hace feliz y que te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Te besa en la boca Y vuelve a decir Que ha sentido tu falta Y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos lhe falar A distancia não vai impedir Meu amor de lhe encontrar Cartas já não adiantam mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tanta coisa sem você E então me desespero Por favor, meu bem, eu quero Sem demora a me falar Sem demora a me falar Eu te amo 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 Não adianta mais Não adianta mais Quero ouvir a sua voz Quero ouvir a sua voz Mas o dia que eu puder te encontrar Mas o dia que eu puder te encontrar Eu quero contar o quanto sofri Por todo esse tempo que eu quis te falar Eu te amo 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 escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. ¿Cuántas veces me siento perdido durante la noche? Con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos, y oír tanta cosa ponida en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo, cuando a veces te abrazo, cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura. Lady, 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 Lady Laura. Lady Laura, Lady, Lady, Laura. La Biblia Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte Y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento Yo quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos... Sin querer yo he llegado al lugar tan recordado El otoño con su tristeza tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas solo quedan unas hojas viejas Y también sus son pequeñas Quiero tener un millón de amigos y así másとか Y también sus semillas Thompson en su camisa Una GRÁCE Sin querer yo he llegado Al lugar tan recordado El otoño con su tristeza Tiende un manto de melancolía Se han borrado entre esas hojas Tantas huellas de enamorados Y también sus bellas promesas Solo quedan unas hojas viejas Tantas huellas de enamorados Tantas huellas de enamorados No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuantas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y pasiones Estás llorando Hoy no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye no voy a aguantar Estrecha este corazón No ves tuyas No ves tuyas porque si No quieras borrar cada momento La felicidad no tienes porque Y si me ganas junto al sentimiento No te pido nada más Que valores de este amor Que lo guardes en un libro Y lo atesores cerca de tu corazón Tú sabes cuánto se ha querido Has abrazado lo mismo que yo Hoy no puedes demostrar Hoy no puedes demostrar Yo no tengo que aguantar No, no puedes demostrar Estrecha este corazón Oh, 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 oh Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón Tu corazón Oh, 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 oh Tu corazón No te pares frente a mí, con esa mirada tan hiriente Pon tu mano en mi pecho y reconoce que este latido no se miente Lástima que sea así, es el juego del amor Cuanto más parece firme, castillo se derrumba de dolor Estás llorando y no haces nada Por perdonar a nadie excepto a ti Estreches de amor, egoísmo, estreches de razón No me miras, oye no voy a aguantar Estreches de corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Estreches de 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 corazón Gracias por ver el video. 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 Es bello. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juntos, Hey, y, 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 y,